Mami, quiero que reacciones a una video más que estuviste ahí y la niña dio sus primeros besitos a mi sobrina Chloe Ay, de verdad Otro beso, otro beso, otro beso Otro beso, mua Ay, sí Nos dimos besos con mi niña Ay, mi niña, se besa la abuelita de Ecuador Otro besito, otro beso Ay, mi amor Aquí está mi nieta, mi debilidad Ay, mi nieta, la amo mucho Otro beso, mua Qué lindo ese beso a la abuelita de Ecuador Otro besito, otro beso Ese besito, mi amor, a la abuelita de Ecuador Ese besito Dale, dale otra besita a la abuelita de Ecuador Que siempre anda pensando en ella, siempre la está llamando todos los días Ay, qué linda mi nieta Por eso que dicen que uno quiere más a los nietos que a los hijos Y ahí con su teléfono, mija Y le dice besito a la abuelita de Ecuador Te está gustando Te amo, abuelita de Ecuador Qué lindo, gracias a mí Algún día sé que voy a poder ver a mi nieta Siempre quise una niña, pero bueno Cosas en la vida no se dio, pero Tengo fe que algún día voy a viajar Ir a ver a mi nieta, a mi hijo Y más que sea de visita voy a ir para verlos Porque tengo ganas de ver a mi nieta, abrazarla Es mi única nieta Y gracias, mi hijo, por darme esta alegría Esta felicidad Que Dios me la bendiga, mi niña Yo siempre la tengo en mi corazón Es mi pequeñita, es mi clon, como me dice la gente Y gracias, gracias de verdad por este videjito, Dayana Y gracias por hacérmelo llegar Yo la amo mucho Mi marmigia, como le digo, mi mafalda Te amo mucho, mija Y sé que algún día nos vamos a encontrar Y nos vamos a abrazar Y sé que vas a venir acá ¿Y quién diría que ella, a su corta edad Ella ya sabe Ella sabe que eres tú, que eres su abuelita Y a pesar de que tú la tuviste de pequeñita Y aquí la tuvimos, pudimos estar con ella Jugar con ella, dormir con ella Ella te reconoce, siente esa conexión Es que es la sangre, es la sangre Como dicen por ahí, la sangre es alta La verdad que son cositas que te llenan de felicidad Estas cositas pequeñas, te llenan de felicidad y de alegría De poder compartir con ella Ustedes no saben las ganas cuando yo me levanto y le hago videollamada A veces me desvelo porque yo llamo a él Y porque allá es diferente la hora y acá es diferente Y estoy ahí, ¿cómo estás? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo está él? ¿Cómo va? Y es una felicidad ver a mi nieta Créamelo así Me reflejo en ella, cómo es ella Qué lindo, qué lindo Ese cariño, ese amor Que me siente ella y yo también No sabía nada que la habían grabado Siempre ando pensando en ella Siempre la estás llamando todos los días Ay, cuando esté así quiero que me coja y me agarre me besé Ella se adueñó el teléfono Gracias familia y estén atentos a nuestros videos Porque vamos a ver más, más noticias importantes para la familia Moreira Gracias, bendiciones